Fue la primera voz que dijo mi nombre, fue la primera mano que tocó mi piel, Percibí su tenor, amistad en su vientre, sabía que me amaba antes de nacer, Con espera y paciencia cuidaba mis pasos, y dejó de ser ella para ser para mí, Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos, me abrigaba en su pecho y me hacía dormir, Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que yo puedo entender, Que no hay ningún amor humano que se compara al de esa mujer, Amor de madre, que no guarda rencor, que olvida, que daría su todo, su vida, sin duda ninguna, tan solo por mí, Amor de madre, el que sufre cuando estoy sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, El más puro que pueda existir, hoy quiero que escuches algo que quiero decir, Que pido Jesucristo que guarde tus pasos, y tu diario vivir, te amo mamá, Hoy te veo cansada tal vez por los años, y yo veo en tus ojos que aún crees en amor, Y si algo en un mal nunca falta un regaño, para ti soy un niño que nunca creció, Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender, Que el amor de una madre es incomparable y sin igual, Amor de madre, que no guarda rencor, que olvida, que daría su todo, su vida, sin duda ninguna, tan solo por mí, Amor de madre, el que sufre cuando estoy sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, El más puro que pueda existir, hoy quiero que escuches algo que quiero decir, Y pido a Jesucristo que guarde tus pasos, y tu diario vivir, te amo mamá, ¿Barajos...? Salud 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 Salud